El lunes jugando con la historia Y bienvenidos aquí a esta noche de lunes Bueno, vamos a dejar un poco que venga la gente antes de iniciar el juego Que seguiremos jugando, como puse en mis redes, al Napoleón Total War Seguimos jugando, que se fie jugando con la historia, que son juegos Juegos basados en la historia Bueno, vamos iniciando Antes de iniciar el juego, a ver si me... Bueno, vamos a esperar un poco que venga la gente Hay que ir avisándola aún Para que se vaya iniciando y se vaya uniendo al directo Bueno, vamos a esperar un poco que venga la gente Bueno, vamos a esperar un poco que venga la gente Pues bueno Vamos a iniciar el juego Bueno, Gamusino, te has descrito un cuarto mes ahí Bienvenido a mi canal Aunque eso tendría que salir otro Overlad, eh Tenía que salir Bienvenido, gracias por esa sud Que ya nos quedan dos sud Pero no te quedas, querida Chet Dan Querida Dan, no te quedas Pues muchas gracias por esa sud Aunque tenía que salirte otra alerta Otro Overlad, no sé qué ha pasado ahí Algo ha pasado No sé por qué Ahora voy a mirar un momento una cosa Que me ha extrañado Pero muchísimas gracias por esa resud ya de cuatro meses Bueno, ya del cuarto mes Porque no lo has hecho todo seguido Bueno, ¿y cómo te envía este core subnautica, Gamusino? Espera, a ver, estaba Iba a mirar ahí Lo de mis Overlats Que no sé Porque yo había Tengo un Overlad exclusivo Me hicieron un Overlad para mí Que no sé por qué No salió ahí En las alertas A ver, porque tú Bueno A ver, no sé por qué Tenía que salir otra alerta Tenía que salir otra alerta Pero algo pasó ahí La verdad Hombre, vendrán más juegos diferentes Espera A ver, Mark No En realidad Te has fijado ahí Te fijas en los detalles, Gamusino Sí, me sale un poquito Pero es muy difícil ajustar la imagen Del marco con la imagen Es un poco complicado Bueno, un día tendré que hacerlo bien A ver si me pongo ahí A ajustar ahí Que es un poco Desde Street Element Es un poco complicado ajustarlo No sé O sea, desde Street Element ahí Lo BS Pues yo hago desde Street Element Lo de ajustar la imagen Sí, te fijas ahí en los detalles Eres el primero que se fija Musino Otro no se habría fijado Pues sí, pues sí A lo mejor te tendré que pedir ayuda Para que me ajustes ahí La imagen Aunque sea eso Y otras cosillas Que bueno Digamos que Tiene su historia esto De instalar nuevas cosas Pero bueno Ya iremos cambiando ya Pasados los directos Y bueno Vamos a iniciar En la sección de jugando con la historia Al Napoleon Total War Vamos a jugar al Total War Lavado Bueno Un cambio de imagen Seguiría Gamosino eso A ver A ver si A ver si me inicio Cada vez Ah, sí Me inicio Menos mal No me está fallando No me está fallando Vamos a ajustar un poquito Que no haya tanto volumen No se ha hecho mucho mal España No podía tratarme bien Y menos a un español No podía tratarme Bueno A ver si Reajustamos eso Reajustamos eso No se ha hecho mucho mal 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 Gracias. 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 Vale. Me está fallando un poco la cosa, es inestable. Está teniendo Twitch. Veo que lo que me está fallando es Twitch. Malditos seáis, Twitch. Maldito Twitch. Pues nada. Lamento un poco estos fallos técnicos que no son causa mía. Son aquí de Twitch. Yo creo que ni de conexión. Ahora vamos a cargar. Vamos a cargar la imagen. Sí, ahora sí, ahora va excelente. Ahora parece que me sale que va excelente. Vale, ahí vamos, ahí. Hemos estabilizado aquí la nave, Gamusino. Hemos estabilizado como en el Sub Náutica. O sea, hay que estabilizar la nave. Bueno, voy a aprovechar aquí a deciros unas cosas mientras que se va iniciando el juego. Los contadores de tiempo que tenéis todos vosotros, que se han contabilizado desde que he empezado a hacer directos. Bueno, desde que empecé a usar Street Element. Serán... Pero también, serán... Serán... Gracias. 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 Vamos a ver. Noticias. Vamos a poner avanzado. Migration. Ahora están. Claro, esto son cosas... Sí, es que va un poco como... La señaló un poco mal. Parece que tweets... Bueno, ahora me va excelente, no sé. Vale. Lo que me he fijado ahora... Es que aunque no esté seguido suscrito... Nunca pierdes la antigüedad. Te dice cuántos meses ha estado suscrito. Ha estado suscrito. Curioso, curioso. Pues nada, vamos a iniciar a ver si... Esta vez va al juego. Es que el Napoleón... Me cago la leche con el Napoleón. Nanotra. En Alegante. Un あro. Me cago la leche. Vamos a seguir. Te hace ya. Ahí. Vamos a reírsel. Cómo la leche... adá. Todo esto es la leche. Lo que es... Es que lo que me llame... Es que... Lo que nos queda. Gracias. 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 No sé. Algo hace que... no sé. A ver si consiguió solucionarlo. Nada... Lo siento mucho. Vale... Bueno, vamos a volver a iniciar otra vez, a ver si no me fallo, aunque simplemente hay una pérdida de fotogramas. Gracias. 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 Así es. Gracias. dar problemas en la polo Total War. No sé por qué, pero me suele dar problemas. Bueno, vamos a ver. Yo voy a dejar un poco ahí un ratillo y luego inicio el juego. Me podéis saludar cuando queráis. Pero bueno, ahí os dejé el tema de los fotogramas. A ver. Me sale un 35% de pérdida. A ver, el tema a ver si... Voy a dejar un rato a ver si recupera todos los fotogramas. Porque si no estoy por cerrar el Overlap y volver a reiniciar, no sé. Es que es un fastidio esto. Estos fallos fastidian mucho. Encima ya no tengo los problemas que tenía antes para hacer directo. A ver. Vale, creo que hemos llegado. A ver. Hemos llegado, creo que hemos llegado. Vamos a que baje un poco el tema de fotogramas. A ver si hay una recuperación. Aunque mira, estoy por un poco... De reiniciar el directo. No sé. A ver si así me va bien. No me da problemas. Porque es que se inicia el juego ahí. No sé si tendrá que ver el Steam o algo así. O este juego. A ver, voy a hacer una comprobación. A ver... Ver archivos... A ver. Vamos a ver archivos locales. A ver si salgo... A ver, voy a mirar. Espera. A ver... A ver, por qué no me va. Actualizaciones... Archivos locales. Vale, vamos a verificar la integridad de los archivos. A ver si está todo bien. A ver si está todo bien. Por eso me falla en el directo. Vale, vamos a verificar la integridad de los archivos. A ver si está todo bien. Vamos a ver... Vamos a ver... Va ahí cargando. Aunque lo veáis negro, no os preocupéis. Pero quiero ver a ver si está bien los archivos o qué pasa ahí. Te da un poquito en cargar. En ver ahí, revisar qué le pasa ahí. No sé, yo creo que es el juego. O es cosa de Steam, no sé. Bueno, queda ya poquito ya. Pero bueno, yo os digo que dais al F5. A ver... No se ha podido validar los archivos o volver a descargar. Vale. Parece que hay un archivo. Se volverá a descargar. Vale, creo que se ha descargado. Espera, vamos a mirar si se ha descargado. Sí, creo que se ha descargado. Vale. A ver, a... Hay algo que, no sé, está por instalar el juego. Aunque bueno, vamos ahí a... Este por qué me sale ahí. Vale, pues... Pues nada, vamos a volver a iniciar el juego. A ver, voy a... A ver, voy a... Mira, voy a volver...